¡Suscríbete al canal! ¡Es un trabajo extraordinario, cazador de bestias! ¡Mil quinientos! ¡De puta madre! Vale, y ahora... ¿Qué es que era esto? Vale Ahora hay que mejorarnos a la arquera ¿Vale? Porque la pícara Es con la que podemos Activar las caras Negras ¿Vale? Mientras que este tonto No sé para qué es, la verdad Este tonto no sé qué hace Porque este tío no hace nada en particular Tirar chatarra ¡Párate! Vamos a coger al mago Por cierto, he visto A un tío He visto un gameplay de estos Del juego completo Que el tío cambiaba de personaje ¿Vale? O sea, el tío pulsaba un botón y cambiaba de personaje En el sitio, sin necesidad de ir hogueras Necesito eso Pero vamos, como el comer No puedo llegar ahí, ¿no? Ah, sí que puedo Sí que puedo, sí que puedo Creo que puedo ¿Hay alguna hoguera por ahí? No llego, tío Es que necesito hablar con una estatua de este tío Sin morir Porque si muero, pierdo la piedad ¿Verdad? Y no quiero perder la piedad No me da la puta gana Porque tengo la impresión de que la piedad Es una sola vez O sea, mueres una vez y adiós Tengo esa impresión De que voy a morir con la piedad La voy a perder Por cierto, estoy grabando Tengo audio Grabando, audio Correcto Buenas, Herir ¿Cuántas almas me dan? Me dan veinte, ¿eh? ¿Qué cojones? Bugueadísima la serpiente Vale, voy al elevador Necesito hablar con una estatua A ver si entumba Tío, el elevador debería estar marcado en el mapa Vale, supongo que más arriba En mecanismo no Puedo ir hacia la izquierda Y luego para la derecha No sé qué son esos cuadros De verdad Eso no sé lo que es No sé qué son esos cuadros, chicos A ver, aquí... No, hay que seguir subiendo No puedo matarle Aquí a la derecha Vale, puedo subir una más Sin morir, espero Lo que tanquean, ¿no? Dominado Vale, tenemos nueva recompensa Ah, pero aquí no puedo subir Un camino debajo de la cara sonriente Con ojo sin vida Vale, eso no me dice nada, tío Porque, a ver, voy a acabar muriéndome Y perder la piedad esa Y eso me va a tocar ¿Esto no? ¿No hay un camino secreto? No No puedo ir por ahí Por la izquierda De ninguna forma De verdad A ver ¡Olé! Me vas a ir a la derecha, bobo Ah, sí que puedo ir por aquí Oh, miras que puedo Ah, será que... Igual habré muerto aquí, ¿no? Igual habré muerto ¿Y estos ninjas quiénes son, tío? ¿Vení una entrada secreta? No No, me he caído Ay, este puzzle es... Esto no se me da bien Se me da muy bien Soy muy bueno, ¿eh? ¡No le doy! ¡No! ¡Me caigo! Igual hay un botón por aquí A ver, ¿botón? No Para, pa, pa, pa Vale, espérate Aquí me hace falta arias Reposo no hay, ¿no? Vale Ojo verde Por lo cual no puedo hacer nada ahí Igual hay un botón aquí, ¿eh? Tiene pinta de que hay un botón aquí ¿Ni entrada secreta tampoco? ¿En serio? Tiene pinta de botón, ¿eh? Mierda Veneramos a los titanes Son un grupo de seres Cada uno gobierna un aspecto De lo que es nuestra realidad Ah, pero yo aquí no puedo llegar ¿Cómo hago eso? Y hay una puerta verde Que tampoco puedo acceder a ella ¿Es este bicho, loco? ¡Ay! No le hago nada Esto es con el mago, ¿no? Creo que me hace falta aquí Aquí al mago, ¿eh? Por Dios No he oído la forma Me cago en mi puta madre Vale Ni todo el mago Dos mil doscientos orbes ¡Ole! Vale Vale, ¿cómo coño hacemos esto? Joder, no les doy Bueno, se pueden aparecer a rango, por favor Vale Vale, no menos Lo que aguanta, ¿no? Vale Vale, otra más Allí no llego No hay ni música aquí, tío Vale Y ya está No hay ninguna interacción aquí Dime, por favor Que esto es para cambiar de personaje Campana de Atena Una campana adivina Que invoca asistencia Cambia personajes en todo momento Te quiero Vale, ¿cómo lo hago? Soy muy feliz ahora mismo, ¿eh? Soy muy feliz ahora mismo Aunque la pregunta es Se puede subir, ¿eh? O sea, hay como un camino hacia arriba ¿Qué volverá a ser esto? Ahí no puedo llegar, ¿no? No puedo cambiar en el aire Vale Vale Vale, a ver una cosa Hay que matar ¿Cuántos de estos? Trece Y la torre de bichos esta No es un... Ah, la torre de bichos No es un... No es un enemigo, ¿eh? O sea, este pilar de carne Que acabo de matar No es un enemigo No está en el bestiario Ah, sí, sí que está Hay que matar tres Vale, pues salimos Y volvemos a entrar Y así Lo tenemos dominado ya Dominado Vale, y esta zona ya La tendríamos completada, ¿no? Hombre Completada no Nos faltan los orbes verdes La piedad Se ha activado la piedad ¿Habéis visto? Me ha dejado a cero Pero aquí no puedo subir Ah, sí que puedo Sí que puedo Ahora puedo Dominados también Maravilloso He aparecido encima Del hijo de puta ese Vale, pero ya está La piedad no la vuelvo a dar más Dos mil orbes Simplemente por no morir Venga, hombre Dispara el punto débil De los monstruos Dispara una flecha Embuida Con poder Esto Es lo que nos hace falta Para encender las caras Esto Pero cuatro mil Es una fumada, ¿no? Esto no es una fumada Que valga cuarenta Eh, dos mil Ah, la piedad La tengo para siempre La tengo para siempre Pues está bien Entonces Quería darle esto Quiero darle esto Para encender las caras negras Así que voy a guardar un poco Voy a simplemente gastar aquí Eh, ya no hay más Ya no hay más Son trece De eso de muerte Doce Ya no hay más Bueno, doce Vale, son doce entonces Y vamos a volver A donde hemos muerto Evidentemente ¿Qué era aquí? Vale, ahora puedo cambiar De personaje A mi putísimo antojo Y eso me hace feliz No sabéis No sabéis cuán feliz Me haces Ahora quiero algo Para poder Teletransportarme Entre las hogueras Ahí ya subí ¿No? Buenas, Heria ¿Cómo hago esto, tío? Me he murfeado Cabrón Ah, por aquí ya fui No sé, al final Este tío será bueno y todo Dominadas también Puercas Dominado también Ok, pues hay que ir Para la izquierda Me hace Extremadamente feliz Poder cambiar de personaje Muy feliz Muy, muy feliz ¿Era por aquí? ¿Cómo voy hacia la izquierda? ¿Cómo voy hacia la izquierda? ¿Para allá? ¿Para, pa, pa, pa? ¿What? 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 ¿Cómo voy hacia la izquierda? ¿Cómo fui hacia la izquierda? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? Un momento, estoy Estoy... Ah, vale, por aquí Es verdad Me he quedado Me he quedado medio rayado Por un momento Dije ¿Cómo lo hice? Socorro Va, pa, 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 pa ¡Socorro! Supongo que ahora sí puedo ir por aquí ¡Olé! Vale, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Ese fantasma es una forma de matarle? ¡Ah, mira! Se muere con basura, ¿por qué? ¿Por qué no? No le afecta a la magia, le afecta a la chatarra ¿Por qué no? Este tío mete unas hostias ¡Ah, vale! Lo pillé Joder ¿En cuál aparezco? Mira, al fantasma también le puedo pegar con la chatarra Tengo que ser algún tipo de chatarra mágica, ¿no? Porque si no, no me lo explico Ahí puedo subir Vale, ahí atajo Eh, aquí hay algo Y... ¿Aquí cómo puedo bajar? Por otro lado, ¿no? Mierda No te mueras, Gerier, por favor, por tu puto padre No te mueras ahora por tu putísimo padre Por favor, te lo pido ¡Ah! ¡Ascensor! Eh, aquí hay algo, ¿eh? O creo que por aquí hay algo No hay nada por aquí Pareciera que lo hubiera, ¿eh? Estoy en sala de espectros Ya puedo morir en paz ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué miedo de bicho! ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí no puedo llegar ¡Ah! No hay nada por aquí, ¿no? ¿Un camino secreto o algo? No Joder, ¿en serio? Los Lunarians construyeron todo tipo de armas Armaduras y máquinas extrañas Por alguna razón no podemos utilizar su tecnología Solo puede ser usada por los Lunarians ¡Eh! Puerta blanca Hay como un millón de caminos ¡Joder! ¿Cuántos caminos hay? ¡Por Dios! ¡Eh! Ay, mierda, no llegué Mete unas hostias curiosísimas Este tío, ¿eh? Toma Vale, sigue habiendo mucho camino por aquí Me encanta poder cambiar de personaje Me hace feliz Me hace feliz, chicos Vale, ¿cómo hacemos esto? Un poco así, ¿no? ¿Esto para qué es? Aquí llegaremos a algún boss Hay un boss ahí arriba, sí Que supongo que será el gorgón verde, ¿no? Ay, yo supongo que será el gorgón verde ¿Ojeto nuevo? Garra grifón Esto para poder escalar, ¿no? Esto es para Qli Botas con garras que permiten saltos de pared consecutivos Te quiero Pues puede que haya algo allí, ¿eh? No, es para acá Podemos escalar un montón de sitios con esto, ¿eh? Vale Podemos llegar a un montón de sitios con eso Que juegazo Que juegazo Reina Que reina eres Toma, dominado Alguien por aquí arriba Vale, por aquí no se puede Ah, con el mago Ah, pero si puedo cambiar de personaje No me acostumbro Estoy muy tocado de vida Mierda ¿Qué hacía el corazón? Ah, ya me acuerdo Es una mierda La piedad No puedo llegar ahí, ¿no? Quería ir hacia la izquierda Pero ya estaba muy tocado de vida ¿Cuánto tengo? Tres mil trescientos Eh, deseo de muerte trece Pues sí Ah, será que no puedo darse los consecutivos Vale Sala de espectros Vamos a seguir por aquí Vale Vale, puede que aquí haya algo, ¿eh? No Vale No, vale Me flipa este personaje, ¿eh? De verdad Mierda La cagué Al principio Al principio me pareció una mierda, ¿eh? Pero lo que pega es increíble Lo que pega es una barbaridad, ¿eh? Este tío Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ba-pa-pa-pa-pa-pa Muerte, puerca Es super... ¿Qué es eso a la izquierda? Mira, ahí está la cara A la que tengo que darle con la... Con la arquera Uy, que hay pinchos ahí, no me jodas Vale Ah, mira, por aquí vuelvo a este sitio A la izquierda no se podía ir, entonces Abajo... Aquí ya sí que puedo ir, ¿eh? Aquí, a esta puerta azul Sí que puedo ir ya Tu puta madre Oye, tus muertos Así te lo digo, ¿eh? Tus muertos Para, puta casa A la derecha Vale, ahí no puedo entrar Me cago en tu puta madre Que me muero otra vez No quiero morirme otra vez Por favor ¿Puedo dominar a este bicho? Vale Mira, estos cuadros amarillos Todavía sigo sin saber lo que son Mierda cagada ¿Dónde estoy? Se ha ido Quiero ver si puedo pegarle con alguno de estos Vale Pues me ha durado una hostia A verlo, bestiario Me ha durado una hostia nada más Hay que matar seis Pues vamos a matar seis Bueno, espérate Igual puedo matarle con este, ¿no? Con el mago Súper débil Vale, pues voy a dominarle Ya que estoy aquí Llevo tres Son seis Los que tengo que matar Vale, cuatro Cinco Ahí está Seis Otro más dominado Aquí puedo bajar por la escalera Qué raro Ah, mira Maravilloso Qué bien interconectado está el mundo, ¿eh? Dejen que los dueños del poder del grifón Puedan llegar al otro lado de su viaje Y que los débiles de corazón perezcan Coño, el ninja Hijo de puta, el ninja Se lo puedo desviar, a ver Pues se le podrá matar al ninja ese Pam, pam, pam Joder, más lejos Asqueroso Muérete, coño Pesado Qué tío más pesado ¡Eh! Otra estatua de Epifemus ¿Cómo se llame? Escalofriante 107 familias provenientes de esta estatua Tengo que dar lo de la sed de sangre también, ¿eh? Pero estoy ahorrando para darle la mejor a la mujer esta Vale Me he estampado, me he hecho ahí Qué grande este sitio, ¿no? Buen book Me gusta mucho esta zona, ¿eh? Me está gustando mucho esta zona Este chaval Se esmurfea a los enemigos Qué loco, ¿eh? ¿Cómo se los esmurfea, tío? ¿Cómo se los esmurfea? Qué barbaridad Un anillo Una maldición descansa en este anillo La novia permanece fría Llena de su amor tan poderoso Ella espera la llegada de su marido El legítimo y verdadero destinatario del anillo Pero él nunca podrá regresar Porque sus manos están manchadas con su sangre Anillo novia muerta Representa la tristeza Brilla si la sala actual tiene una salida secreta Mira el retrato Se ha vuelto cadavérico, ¿eh? Ah, pero tengo que jugar ahora con... ¿Y si lo desactivo? Me sigue persiguiendo, ¿eh? ¿Me va a persiguir hasta el fin de mis días? ¿Pero cómo evito esto? Aquí hay una salida secreta, ¿eh? El anillo está brillando Igual puedo llegar a matarla, ¿eh? Aquí hay una salida secreta Ah, el del... Por la izquierda, ¿no? Sí ¿Ahí la puedo matar? Dominada Ah, igual ya está, ¿no? Ya no me va a salir más Tengo que matarla una vez y ya Doncella fallecida Una mujer que sufrió una muerte trágica La mató el marido Su espíritu tormenta la torre Pues me flipa, tío Brilla... ¡No! Brilla cuando hay una salida secreta ¡Uf! Casi me muero, coño Es que viene vos El gorgón verde, ¿no? El caballero negro otra vez Eres muy pesado, ¿eh? Es falso Mierda, me he estampado Sí, me he estampado Y es que viene la muerte rosa ¿Qué es el arma? ¿Qué es el arma? No, 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 no. Ay, que atacaba varias veces Casi me lo hagan la primera Pero claro, no sabía que atacaba varias veces Casi me lo hagan la primera, tío Venganza caballero negro Que es venganza caballero negro El caballero negro ha sido maldecido en el siguiente encuentro Epimeceus Pues acabo de desperdiciar un montón de orbes en esa mierda Porque el boss era facilísimo Pero quería ver qué era Era aquí, ¿no? El boss es facilísimo Pero quería ver, pues eso Qué era ¡Coño! La hitbox esa está un poco pocha, ¿no? ¡Coño! Va estampada, ¿no? Qué maldición se supone que tiene Qué maldición se supone que tiene Ole, 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 ole Mil orbes, mil orbes, mil orbes Mil orbes casi me ha dado Fuera de aquí, vamos Eres malísimo Vale ¿Me das algo? ¿No me das nada? No me da nada El cabrón Arriba hay un objeto Arriba ha cogido el anillo, ¿no? ¿Qué objeto hay arriba? Vamos a ver Pero arriba Cogió el anillo ¿Qué objeto hay? Reposo Vamos a ver qué nos cuentan Hongos y un enorme corte de carne No es su comida típica de fogata, la verdad Es increíble ¿Cómo lo lograste? Huele delicioso Lo digo en serio Se me hace agua la saliva Tan solo de verla ¿Agua la saliva? Adelante, pruébenla Con mucho gusto ¿Cómo está? Delicioso En verdad te lo hiciste esta vez Espera ¿Por qué no estás comiendo? No, por nada Algus, ¿dónde encontrás esta carne? La encontré en una cueva ¿Cuál cueva? La que tenía hongos que disparaban esporas Estaban acumulados en una esquina Había dos grandes enfrente Y un buen de pequeños escondidos detrás Hacía un chistoso chillido Cuando los corté del suelo Qué lindo Oh no Algus, ¿qué has hecho? Eh, el ninja A ver, el bestiario ¿Cuántos hay que matar para dominarlo? Cinco Pues vamos a dominarlo Buenas, heres Herier ¿Pero qué se supone? ¿Qué objeto se supone que hay que...? Ah ¿Cómo he llegado allí? ¿Es un bug? Igual es un bug, eh Era un bug, tío Era un bug Vale, entonces Nos queda ese camino de allí Queda otro camino allá abajo En fin, quedan muchas cosas por hacer, eh Pero encuentro todas las habilidades Aún me quedan muchas cosas por encontrar, parece Que aquí parece A la derecha Ahí me falta el ojo de gorgón verde Y abajo, aquí ¿Dónde está ese objeto? ¿Qué me hace falta? Una buena piedad ¿Qué me hace falta? Vale, a la izquierda se supone que hay un objeto, ¿no? Ah, ese de allí Pero solo puedo llegar por el otro lado, por la izquierda Mira, voy a matarme Vale, creo que por hoy Este capítulo está Bastante guapo, ¿eh? Deseo de muerte 15 Ya estaría Ya empiezo a acumular muchísimos orbes Muchísimos Vamos a hablar con el tipo de abajo Que hemos dominado un montón de bichos 900 Ya ves Hay algo por aquí abajo Un ojo verde Por abajo tenemos uno rojo Seguramente ya puedo acceder a un montón De zonas nuevas Aparte de De la amarilla De aquí arriba ¿Sabes? De esta zona amarilla ¿Cuántas poses me quedan? Por cierto Me queda uno En las catacumbas Y uno en la cima Vale, pues lo dejamos por aquí, chicos Bastante guapo El capitulazo Recordad que podéis Suscribiros Activar la campanita Y dejar un comentario Un like Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Gracias!